Dentro de esta revista estamos hablando de ti, de tus finanzas personales, porque aunque no lo creas, tú eres el nuevo inversionista. Hablamos de cómo hacer que esa cuenta que casi no deja, brinda más. De cómo hacerle para comprar tu casa, tu coche o irte de vacaciones. De tu preparación personal para ganar más y mejorar tu trabajo. De cómo hacerle para abrir o invertir en tu propio negocio. Sí, el nuevo inversionista no es solo una revista de negocios. Hablamos de ti, de tu dinero y de cómo hacerlo rendir al máximo. ¿Qué esperas? Únete a la plática y vuélvete un experto en finanzas personales. El nuevo inversionista es una revista útil. Una revista para que tengas más y vivas mejor. El nuevo inversionista. Cómprala hoy en puestos de revistas y videocentros.